Compré la camiseta más trucha del mundo. El otro día en stream nos pusimos como objetivo comprar la camiseta más trucha posible. Entonces, entre el chat y yo, nos pusimos a buscar camisetas por Facebook Marketplace, Mercado Libre y hasta algunas páginas dudosas. Aparecieron camisetas muy truchas, pero ninguna me terminaba de convencer. Hasta que un ángel del cielo mandó esto. Y finalmente me llegó. ¡Llegó, señoras y señores! ¿Qué mirás, bobo? ¡Sandibu! Es increíble. Si quieren ver el video completo, está en mi canal de YouTube. ¿Qué mirás, bobo?